Música Música Quiero empezar, me va a cantar yo, quiero fumar, me voy a irme volando, quiero gritar, me voy a irme volando Música 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 Hoy quiero estar, estar bien borracho, bailar acá hasta el cansancio. Quiero tomar, y living por beborracho. Quiero bailar acá hasta cansancio, quiero tomar, ponerme borracho. Quiero olvidar, y living por beborracho. Hoy quiero estar, estar bien borracho, bailar acá hasta el cansancio. Quiero tomar y me pondré borracho Quiero tomar y me pondré borracho Quiero tomar y me pondré borracho Quiero olvidar y me pondré borracho